¡Suscríbete al canal! El signo exaltado del dador de la vida. A lo largo de los años, se han hablado mucho acerca de los viajes astrales y la posibilidad de que sean un estado mental. Sin embargo, hay personas que sostienen que son reales. Hoy, hoy, tú serás una de ellas. Hoy, experimentarás en carne propia el viaje de tus sueños. El viaje astral. Eres más de lo que espero. Si estos ojos no te miran, yo me desespero. Tú, solamente tú, no necesito de nadie, ni puedo dejarte mirarte. Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir. Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte su reír. Por todo lo que eres tú, todo lo que me das tú. Y acabó todo eso lindo que te di. Pero yo no puedo. Mejor yo recuerdo, me lo bebo. Los tragos de esa me dejó. Libra, liberando fuerzas racionales. Iván Vázquez. Aries, vitalidad y vida. Omar Vázquez. Aries y Libra. Fuego y aire. Forman juntos. Grupo Astral Cumbia. Aquí empieza la experiencia. De tu vida. Astral Cumbia. Astral Cumbia. Batista Cumbia. jedes. Batista Cumbia. Soy la parte del propuesto Astralumbia Astralumbia ¿Y dónde está la gente de Huilulco? Señoras y señores, vamos a bailar rico y sabroso Agradecemos la grata invitación Como Astralumbia Muchas gracias a la familia Flores Vamos a bailar Y el grito de todas las solteras Y el grito de todas las solteras Tengo a verte y no puedo ni obtenerte otra vez, mi amor Me daría por besarte, aunque sea un solo instante Mi amor Mi sol Y cuando vuelva a serte mía, serás siempre mi alegría Tú, sólo tú Regresa una vez, vida mía Sin ti no hay luz del día Sin ti no hay luz del día No, qué dolor Ven a mi lado cuando quieres, niña mía No tardes porque ese tío muy pronto moriría No, 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 no Soy ese que te espera En la noche y en el día Siento que estoy perdido Que muero en agonía No, 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 no No, no, no Y cuando vuelva a serte mía Serás siempre mi alegría No, 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 no Solo tú Regresa una vez, vida mía Sin ti no hay luz del día No, no, no Qué dolor Me iré a mi lado cuando quieres, niña mía No tardes porque ese tío muy pronto moriría No, 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 no No tardes porque ese tío no sé lo que haría Sin ti mi vida solo es una mala fantasía No, 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 no Soy ese que te espera En la noche y en el día Que veo que estoy perdido Que muero en agonía No, 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 no No, no Astral cumbia Lo mío suena Pero no lo estoy Retro Retro Abrazo bonito esta noche mi gente hermosa De muy lujo queremos que baile, gozo y disfrute Gracias a la familia Martínez, a la familia Flores Perdón por la invitación en esta bonita noche Queremos escuchar ¿Dónde está la gente de Huilulco? Y la gente de Tehuacán La gente de San Juan Cuauhtla Eso chingamos Buenas noches mi gente bonita Una disculpa de antemano Mario esta noche Astral con mi pedo una disculpa porque venimos del bello estado San Luis Potosí Trañando la música para todos ustedes desde el bello estado de Veracruz Seguimos con la cumbia, es un gusto, un honor Estar con todos ustedes esta noche Saludamos también a la familia Contreras A todas las familias presentes A todas las amigas del club de fans Team oficial hasta la cumbia Seguimos con la cumbia mi gente bonita Saludamos a los novios A los papás de los novios Y a toda la familia bonita Esta noche se dio cita Producción Esmonar También esta noche presente En las cámaras Mario Claro que sí mi gente bonita Después de este temita Vamos a ir al vals familiar Me comunican por acá que después de este tema Vamos al vals Así que después de este tema Nosotros vamos a una pequeña pausa Para llevar a cabo el baño Así que vamos con este tema Y el tema que dice Ibarcito Vázquez esta noche Vamos a bailarlo sabrosito O Marcito Vázquez dice Antonio Villanueva Suena de tambor El ritmo ya llegó Si retoma los cuerdos La cumbia comenzó Y a toda la banda Al baile ya llegó La pista son ineren La que reina con sabor Y a toda la banda A partir de la banda Y ese sabor Ese es puro sabor ¿Por qué? Hasta el punto Pero no es nuestro Hasta el sabor El ritmo ya llegó Y retoma los cuerpos La cumbia comenzó Y en toda la banda A parte ya llegó La triste sonidera En la que reina con sabor ¡Dóndele! ¿Estás orando? ¡Chile! ¡Oye, Axel! ¡Ratinos mágicos! ¡Zap! ¡Zap! Y nosotros Nos vamos a salvar Nosotros regresamos En un nuevo instante